Yo no la entiendo, el futbolista no la entiende, la he visto repetida ya en el propio descanso. No lo sé, no lo sé. Me cuesta explicarlo, entenderlo. Hay veces que es cierto que puede ser una interpretación y que al final los entrenadores a veces interpretamos que no es tan agresiva la entrada, pero es que no le toca. O yo no soy capaz de ver en las imágenes que le toca. Entonces, pues bueno, nos quedamos con ganas de ver que hubiera pasado 11 contra 11. Buenas noches. Se va a durar muy mucho un punto donde el equipo ha trabajado, ha peleado, ha sabido sufrir, no ha sabido hacer arrojado por muchísimos aficionados. Qué bonito es esto, pero cuánto hay que sufrir para ello. A ver, creo que el partido que hemos hecho ha sido brutal, esa es mi sensación, pero no ha llegado a lo brutal que ha estado la afición hoy con nosotros. Que ha sido de equipo grande, de equipo que empuja, de equipo que se desplaza masivamente. Creo que eso, el fútbol existe porque existen aficionados. Si no, yo no tendría trabajo, mis jugadores no tendrían trabajo. Y hoy creo que es un ejemplo de lo bonito que es este deporte cuando se convierte en un espectáculo en que la gente es protagonista. Respecto al partido, siento que hemos sido mejores con 11 y siento que hemos minimizado con lo difícil que era hacerlo ante un superlevante en un ciudad de Valencia. Creo que hemos minimizado las opciones del Levante. Además, pienso que durante todo el partido hemos hecho cambios, incluso para poder sacar algún contraataque e intentar marcar. Ha tenido boli en una ocasión. Hemos salido valientes como prometíamos, así que estoy realmente feliz con lo que ha mostrado mi equipo. Buenas noches, Rubén. ¿Qué manera de aguantar? ¿Me has llamado, señor? Buenas noches, Rubén. Ah, vale. Buenas noches, Rubén. ¿Qué manera de aguantar frente a un todopoderoso Levante del que veníamos hablando durante toda la semana? ¿Incluso como tú bien estás comentando el equipo, incluso con una menos toda la segundadidad, se ha podido llevar el partido? Sí, creo que mucho corazón, mucho esfuerzo, evidentemente buena organización defensiva. Y tratando de amenazar en las situaciones en las que ellos cometían errores para poder tratar de ganar el partido como así queríamos y con la intención que vinimos aquí. Y que creo que se mostró con ese 11 para 11, donde siento que estábamos mucho más cómodos que el Levante. ¿Cómo has planteado tácticamente el partido? Porque sí que es verdad, ayer lo que hiciste, o ayer lo que hiciste, o ayer lo que hiciste, de comentar cuál era el jugador que te hubieras llevado para tu equipo. Habéis planteado un partido muy valiente, tapando la salida, tapando a Pepelu, tapando a Igorra. A pesar de jugar con un lateral izquierdo a la derecha, habéis tenido profundidad por esa banda, habéis sido muy valientes. ¿Cuál era la idea táctica del partido que tenías? Hay muchas. Tratábamos de defender en tres posicionamientos. Muy alto en muchas situaciones, siendo tremendamente agresivos y emparejándonos con el rival, solamente teniendo un más uno con Buldini. Porque cuando ellos buscan el recurso de juego directo, Buldini es muy dominador. Un bloque intermedio en el que evitábamos las recepciones a pie a Jorge de Frutos, porque es un jugador que nos limita. Entonces damos ángulos para que el balón gire al lado opuesto. Mucho emparejamiento y saltos a pases verticales para ver si podíamos robar y contraatacar. Y con pelota tratamos de ser cosas, tratamos de amenazar determinados espacios que entendíamos que ellos podían tener más debilidades. Y tratamos de tener la personalidad suficiente para ser capaz de girar ante un equipo que se traslada bien, que junta mucha gente en fase defensiva cerca de la pelota y que no te deja mucho tiempo para pensar. Y por lo tanto, el girar y ganar tiempo a través de cambios de orientación creo que nos estaba funcionando. Hola Rubén, buenas. No sé si es mayor la alegría que tienes por todo lo que se ha desarrollado, lo que se ha vivido con la afición, con el esfuerzo del equipo o la frustración por la expulsión de Michael Mesa, porque no acabo de verte de todo contento y me da la sensación de que es por eso y además lloviendo sobremojado. Ya pasó en Granada, que es el único campo de los cinco de arriba donde el equipo ha perdido. Hoy ha vuelto a ocurrir aquí a Interlevante. Evidentemente tienes un poco de frustración, con todos los respetos y con toda la humildad, porque siento que podíamos haber ganado. Es decir, siento que el equipo estaba preparado para hacerlo y que el equipo estaba demostrando que podía hacerlo, que luego quizás 11 contra 11 hubiéramos perdido. Quizás hubiéramos, en una de sus grandes virtudes que son los contraataques, quizás no hubiéramos hecho alguna buena vigilancia o estructura compensadora no hubiera sido buena y no se hubiera marcado. Pero la sensación es que el equipo sentía y estaba convencido de que podía ganar y esa es la parte. Pero yo me quedo, ya sabéis que soy positivo y me quedo mucho más con todo lo bonito que se ha vivido hoy, con todo lo que ha pasado en el juego, con todo lo que ha mostrado el equipo, con, no sé, con, creo que hay veces que hasta defendiendo como lo hicimos en la segunda parte, es capaz de emocionar a tu gente y creo que hoy ha sido un día de ellos. Más cosas positivas, han perdido los rivales directos que miraban a esa diana de la que hemos hablado, este punto hace una distancia de seis, o sea que... Sí, positivo. Eso me preocupa menos, me preocupa más lo nuestro, pero lógicamente si algún resultado te puede favorecer, pues genial.